A ver si recuerdan esto. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir De cantar al cielo sobre este suelo en el que yo nací No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden como a la misma felicidad Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra que no van a poder cantar Y esas son cosas que en esta vida nunca habían de faltar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Y esas son cosas que en esta vida nunca habían de faltar A ver si recuerdan esta otra, que la siga un poco más Y un poco más Hay que me quede siempre un poco nervioso cuando canto esta canción No sé, así me agarro unas cosas Quieto Aquello que decía Aparte hay que poner la cara para cantar ese tema No hay que poner cara como de travolta después de una anemia Levantar la ceja bien Y no se vengan bando Y mirando fijamente No tanto Usted le dice el señor, a su señora, a su palola Cosas como esta que decía Hay un rosa rosa tan maravillosa como blanca Diosa como flor de hermosa Tomarme condena a la dulce pena de sufrir Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca Que me causa llanto por quererte tanto solo a ti Rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir O moriré yo por ti Ay, rosa, dame todos tus sueños Dueño De tu amor quiero ser Ay, dame De tu ayer de las heridas Vida Junto a mí es de tener Rosa, rosa Él es orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Rosa, rosa Él es orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Agonizo por ti Ay, agonizo por ti Ay, rosa, rosa Ay, rosa, rosa Ay, rosa, rosa Rosa, rosa